Amor de mis amores Bésame a ti, como te pido, bésame a ti Como te pido, bésame a ti Que yo me muero por ti Dame un poquito de tu amor Que me estimule el corazón Dime que sí, anda mi amor Dime que sí, hazlo por Dios Bésame a ti, como te digo Bésame a ti, como te pido Bésame a ti, que yo me muero por ti Aunque tú más nunca te acuerdes de mí Bésame a ti, bésame a ti Aunque tú más nunca te acuerdes de mí Bésame a ti, bésame a ti Aunque tú más nunca te acuerdes de mí Bésame a ti, bésame a ti Bésame a ti, bésame a ti Ay, mi puyón Bésame a ti, mira mamá Bésame a ti, bésame a ti Bésame a ti, mi cariño Bésame a ti, mira pollo Bésame a ti, bésame a ti Bésame a ti Bésame a ti, bésame a ti Bésame a ti, bésame a ti Bésame a ti, bésame a ti Aunque tú más nunca te acuerdes de mí Bésame a ti, bésame a ti